No hay nada más de peligro que lo que nunca te diga Nada más de peligro que lo que te parece a un gozo una noche que dañaba a mi mar Si alguna vez fui mi árabe de paso Y rompí de tantos brazos Si alguna vez fui bello y fui un poder Fui enredado en tu cuerpo y en tu ser amor Si alguna vez fui salido en amor Lo aprendí de tus manos cantores Si alguna vez fui salido en amor Y después fui amado Fui contigo lo sé Tu sigo Tu recuerdo son Cada día más dulce Me rompí de tantos brazos Me rompí de tantos brazos Y se te mi cama no me escondrá Me rompí de tantos brazos Y me rompí de tantos brazos Y me rompí de tantos brazos Me rompí de tantos brazos